Ubaldo Kunz, de La Máquina Radio. Viviste muchas noches épicas con la camiseta de River. ¿Qué lugar ocupa esta victoria entre todas ellas? Sí, buenas noches. La verdad que una más, una muy importante. Refleja por el compromiso, la entrega, la humildad que tiene este plantel. Me quedo un poco con eso. Intentamos hacer lo mejor posible a pesar de las circunstancias. Pero nada, sentíamos también el apoyo de nuestros compañeros que hoy no pudieron estar. Y a los que nos tocó tratar de hacer lo mejor posible por esta camiseta, por el club. Y bueno, tuvimos un partido muy digno hoy, ¿no? Marcelo Andreotto, de La Gaceta de Tucumán. Volviste a River y protagonizaste otro momento histórico. La mística de una noche como esta. ¿Era algo que extrañabas cuando estabas en México? Sí, por algo se dan las situaciones, las oportunidades. En su momento, cuando me fui, extrañé mucho. Tenía ganas de volver al club. Obviamente sabiendo las exigencias que hay, se lo hice saber a Marcelo. Y bueno, ellos me dieron la oportunidad nuevamente. Así que nada, desde el lugar que me toque, donde toque, siempre intentando hacer lo mejor posible y disfrutando. Que esto a veces pasa rápido y uno lo tiene que valorar muchísimo. Oscar Cervera, de River Pilar. ¿Se dio el partido que imaginaban? ¿O una ventaja tempranera no estaba en los planes? En cuanto a las ganas y la intensidad, sí. Sí, sí, la verdad que sabíamos que teníamos que salir de esa manera. Intentando cuidar que ellos no tengan espacio para patear al arco o complicarlo a Enzo. Y los dos goles que vinieron rápidos nos dio un poco de aire para acomodarnos, para poder estar tranquilos en un cierto sentido. Y bueno, ya el segundo tiempo después del gol sufrimos un poquito, pero bueno, salió un partido como lo esperábamos, un poquito sufrido. Nicolás Zurita, de River Play Digital. ¿Cómo se prepararon para evitar que el rival no tenga muchas posibilidades de exigir a Enzo Pérez con remates lejanos? Sí, concentración, tratando de, como dije antes, del equipo hacer un esfuerzo, de redoblar esfuerzo, como dije hace un rato, y tratar de que ellos no estén cómodos. Sabíamos que teníamos que tratar de evitar eso. Lo pudimos hacer, por momentos ellos tuvieron un poquito de libertad, es normal, por el cansancio, por todo lo que implica el esfuerzo del partido. Pero en líneas generales creo que hicimos un buen papel, así que era orgulloso de este equipo. Neider Caro, de El Rincón Deportes. Victoria, que sin duda es un baño de frescura en el espíritu del equipo. ¿Qué rescata de sus compañeros y del cuerpo técnico que le dieron la confianza para salir a la cancha con este resultado valioso? Sí, rescato, obviamente, muchas cosas. La humildad, la interés con que afrontamos cada desafío, siempre pensando en lo nuestro, nunca metiéndonos con nadie, ni con el rival, ni con nadie que sea ajeno al equipo, al club. Y eso es algo muy valioso, muy importante. Quiero rescatar eso, ¿no? Siempre apoyándonos entre nosotros, dándonos fuerza y, nada, la verdad que son valores muy importantes para un club y para el equipo, así que más que contento por el lugar donde me está tocando estar. Juan David Pavón, de FM Ciudad 97. ¿Cuál fue la clave para controlar a Santa Fe cuando intentó acercarse al área? La clave fue estar concentrado, concentrado, tratar de no darle espacio, que no tiren centro, que no rematen de media distancia. La verdad que el primer tiempo lo hicimos muy, pero muy bien. Estuvimos bastante frescos y, bueno, ya el segundo se sintió un poco el cansancio, pero así todo creo que no han llegado muchas claras y, bueno, el equipo lo pudo contener, más allá de que sufrimos un poquito, pero hicimos nuevamente un gran partido en el segundo tiempo. Héctor Salerno, del diario Olé. ¿Qué análisis podés hacer de los debuts de Tomás Lecanda y Felipe Peña? La verdad que es muy importante. Eso demuestra que los chicos que vienen de abajo están preparados, que saben el esfuerzo que hay que tener para llegar a primera. Por ahí le tocó una circunstancia bastante difícil, pero demostraron estar a la altura y que River, en ese sentido, tiene una buena cantera, buenos jugadores y puede contar con ellos también. Así que ojalá que haya sido un golpe de experiencia para ellos y lo puedan valorar. Y Nadir Hazal, de la página millonaria, y del partido de Enzo Pérez, ¿qué podés decir? No, la verdad que me sacó el sombrero. Enzo se puso a disposición. Quiero remarcar también lo de Javi Pinola, que quería estar a toda costa, más allá de que todavía está ahí con un temita de su lesión. Enzo estaba con una complicación y así todo es un esfuerzo muy grande. Así que eso demuestra el compromiso de todo el equipo, de todo el plantel. Y bueno, esa es la característica que nos identifica a este plantel. Así que bueno, fue un golpe anímico importante. Última pregunta de Agustín Domper, de Radio Nacional. ¿Se pusieron de acuerdo con Enzo en los centros para que no salga él y vos busques el balón? No, la idea era obviamente tratar de defenderlo bien, de ir a buscar el balón dividido para que él no sufriera tanto. En ese sentido estuvimos muy concentrados, muy concentrados y todos mis compañeros a nivel grupal hicimos una buena tarea. Así que en ese sentido me quedo tranquilo, ¿no? Por la concentración y cómo quisimos ayudar en todo momento a Enzo. Muchísimas gracias. Por favor.